Sabemos que hay sangre nueva, entre comillas, porque son chicos que ya han estado un par de años en el circuito, ¿qué opinión te merecen estos Battle Cats más nuevos, más jóvenes y qué consejos les daría a los de la generación, por ejemplo, como de Matt Mike, Trek, Fresco Feo y ellos en general, Magia también? Sí, son muchos, güey, la neta, la nueva ola de las botellas escritas viene durísima, creo que consejos les he dado un chingo, güey, cada que los veo, o al menos, no consejos porque tampoco me siento como su maestro, pero sí, sí como un par de ahí de tips, ¿no, güey? Güey, te falla esto, haz esto, güey, o trata de, y creo que el mismo que ha sido para todos, güey, lo que te decía ese rato, ser más disciplinados, como que a veces creo que ellos saben que tienen talento, porque lo saben, lo sabemos nosotros, que lo vemos por el público de fuera, y creo que a veces abusan de esa confianza de talento, y lo entiendo porque en algún momento a mí me pasó, yo también estuve en sus zapatos, estuve en su edad, y sentía que lo podía hacer todo sin ningún problema, pero conforme pasa el tiempo te das cuenta que no se trata de que lo puedas hacer, sino que lo puedes hacer mejor, ¿sabes? Entonces, el único, lo único que siempre hablo con ellos es de que le den la seriedad al trabajo, que le den la disciplina que debe de tener esto, que no se pongan a escribir un mes antes de su batalla, porque si con un mes antes de su batalla han dado batallones, imagínate qué podría ser si se prepararan, o un dos meses antes, ¿sabes? Pulirían todo al cien por ciento, muchos de ellos son, 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 son gente que tiene un talento increíble, siempre se los he reconocido personalmente y públicamente, pero siento que a veces también como que flaquean por ese lado en el aspecto de que entregan el show con muchos tropiezos, ¿sabes? Y eso es creo que lo único que les falta pulir a la nueva escuela, a los nuevos Battle Cats, a la sangre nueva, creo que es lo único que le falta pulir, cuando tengan eso, van a tenerlo todo, bro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!